Un agente de policía de Florida, identificado como Oscar Mallorca, fue detenido esta semana por conducir en estado de embriaguez, delito conocido como DUI en los Estados Unidos. Su patrulla, mientras vestía el uniforme completo, incluso tenía una cerveza abierta en la consola central, informaron las autoridades. Arrastrando las palabras, le afirmó a sus colegas en ese momento que iba de camino al trabajo y que no se sentía bien. Sin embargo, el agente que lo detuvo notó la lata de cerveza abierta en la consola central de la patrulla y percibió un fuerte olor a alcohol procedente del interior del vehículo. En un principio, Oscar Mallorca dijo que no había bebido y que estaba tomando analgésicos para las convulsiones, pero finalmente admitió haber bebido tres latas grandes de cerveza antes de salir a la carretera para comenzar su turno policial.